¿Qué es la oferta académica para los estudiantes y egresados del CIDEC por Florida Global University? Esta universidad, cuyo perfil y visión se orienta al área de la gerencia de los negocios, funciona en los Estados Unidos y está debidamente autorizada por la Comisión Independiente de Educación del Estado de la Florida, por lo cual funciona administrativamente en la ciudad de Miami. Siendo una universidad virtual, su campus lo conforma la comunidad global, acredita programas y grados académicos a estudiantes y egresados de instituciones educativas de cualquier parte del mundo. Acepta transferencias de créditos académicos para homologación de estudios en las áreas del conocimiento que aborda. Ahora bien, ¿qué ventajas tiene estudiar en la Florida Global University en línea con apoyo del CIDEC? Bajo la filosofía de que el aprendizaje es universal y el conocimiento es un hecho globalizado, el proceso fortalece la autodisciplina, la organización y el autoaprendizaje. Las ventajas que ofrecen estos estudios se refieren a la disponibilidad en Internet de toda la información requerida de cada unidad curricular preparada y analizada por nuestros especialistas, con disposición en el portal de cada uno de ellos, de todos los objetivos y actividades que conllevan a la presentación de un producto final, que permite el desarrollo de competencias específicas que fortalecen el microaprendizaje, todo lo cual es muy valorado hoy en día por los empleadores. Florida Global University es una universidad en línea con costos accesibles de acuerdo a la política cambiaria de cada país. Ahora bien, CIDEC, consciente de que el conocimiento es universal y de la necesidad de titulación que tienen muchos de sus miembros, ha establecido una alianza con Florida Global University para que aquellos egresados y estudiantes que aún se encuentran en nuestras aulas tengan la oportunidad de titularse en una universidad cuya plataforma y característica tiene un gran valor hoy día en la sociedad globalizada. Florida Global University tomó en consideración las características de nuestros estudiantes y egresados para presentarles una oferta académica. Para mayor información, visite nuestros portales.